El partido que el penal, que nos podíamos ir un 2-0 y creo que ahí habría sido distinto, un descontrol quizás del equipo, cuando se habría cerrado, pero eso también nos sirvió como un invierno anímico para ir a buscar el empate. Entonces, modificamos y creo que nos dio resultados, tratando de darle un poco más por fuera con Castro y con Tarifeño y fijar a Zamora de centro delantero y que Jairo saliera un poco a descargar para no dividir el balón y con Javier Retamales, con Manso, darle una salida más clara desde atrás y bueno, tratar de doblar también por derecha con el Nico y Tarifeño, creo que nos dio resultados. Después ahí nos quedaron bastantes situaciones de gol, creo que fuimos un equipo distinto del primer tiempo y bueno, después pudo haber quedado para los dos. Creo que ellos también en base al juego, al empuje y demostrar también por qué están en la posición que están en estos momentos. Profesor, lo otro, ¿qué tanto influyó el penal de Concepción que lo termina errando Sebastián Torres? Más que lo termina errando hay un mérito de Campestini, creo que para mí ahí es el punto de inflexión en el partido porque podría haber sido nuestro knockout, nosotros nunca nos hemos, bueno, un solo partido, hemos estado en desventaja 2-0 y lo dimos vuelta 3-2, pero creo que ahora Conce se habría cerrado de buena manera porque ellos en ese sentido lo trabajan bien en una cancha que después aflojó un poco, entonces era muy difícil a través del juego asociado. Creo que fue la jugada determinante del partido.